Si ¿Te quedo grabado o que? Si, este que me abre ¿No abre? ¿No abre? Si No para los pollo No se ve la laptop No puedo El otro ventilador ya había estado de luz ¿Cuánto? Hay ventiladores de luz No, pero este que la no se quise No hay flash LED ¡Ok! No hay luz ¡Nos vemos!